Sin perder tiempo, nos acompaña Karina Bruno del Espacio de Cambiemos, Consejal de la Ciudad de Villa María. Karina, muy buenos días. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Cómo viene todo en esta semana? Bueno, para nosotros es una semana, para todos, es una semana importante, pero particularmente los que participamos activamente de espacios políticos es muy agitada con todo lo que es la fiscalización, cierres de campaña, trabajo en territorio, así que, pero bien, bien, tranquilos. Bueno, el tiempo es corto, hay muchas cosas para charlar, pero vamos a buscarnos dos, tres ítems. Quizás durante el año solamente nos va a faltar oportunidad para volver a encontrarnos y hablar de otras temáticas que por aquel entonces serán de tema. Vamos a hablar un poco del estacionamiento de Medido Cari, te voy a plantear cuatro ejes. Parezco Fantino, cuando va uno que te dice, te planteo cuatro ejes, ¿viste? Y lo hablamos, pero... No me vas a hacer repetir las respuestas. No, no, por favor. El primer estacionamiento Medido, ¿cómo viene el tema? Tema que ha traído mucha polémica, sin lugar a dudas. Hay una decisión, se viene algo nuevo, pero ¿cómo está hoy por hoy? Siempre usted ha mostrado una bandera de alerta frente al manejo que se ha llevado a cabo estos últimos años. Bueno, es preocupante porque el mes que viene, ahora en septiembre, se vence la concesión y no hay hasta ahora, por lo menos que se sepa públicamente, que se haya hecho conocer al Consejo Deliberante o que esté en carpeta del Ejecutivo, ¿cómo se va a encarar esta nueva etapa? ¿Qué es lo que va a pasar? Si se lo va a someter nuevamente a una concesión, si lo van a municipalizar. No se sabe y lo que está pasando es que no vamos a encontrar con el vencimiento de la concesión y no sabemos qué pasa el otro día. Y estamos a escaso un mes y es una concesión que todos, como así pasó en su momento el agua y demás, sabíamos que en septiembre del 2019 vencía y que se podía trabajar para llegar a ese momento de una manera, digamos, activa, previendo, pudiendo implementar medidas en forma inmediata en un nuevo periodo. Pero la verdad es que el Ejecutivo, así como en su momento, activó una comisión para analizarlo y hace ya más de dos años que nunca más se volvió a juntar y como tampoco tomó decisiones de fondo en la temática, hoy estamos igual a escaso un mes y no sabemos cómo sigue esta historia. Ahora, te consulto, Galena, ¿pensás que puede ser bueno que el municipio, del color que sea, te voy a liberar de... Si quieres responderme con el gobierno actual no tengo ningún problema, pero si no, no hace falta. Lo que te quiero preguntar es que, ¿es bueno que el municipio tome las riendas del estacionamiento medido o sí o sí hay que derivarlo a cierta empresa o a cierto grupo para que lo maneje y ahí llega a un acuerdo? Mirá, hay experiencias a nivel provincial y nacional que el estacionamiento medido está en manos de terceros concesionados o está en manos del mismo municipio. Y en ambos casos hay experiencias que han funcionado correctamente y experiencias que han funcionado mal. El tema es no perder de vista cuál es el sentido del estacionamiento medido. El estacionamiento medido es una herramienta muy válida, pero para ordenar el tránsito. Y en función de eso es que se debe aplicar. Ahora, si solo es recaudatorio, si solo persigue un lucro para quien la lleva adelante y se pierde de vista el objetivo principal, salimos a Villa María a esta hora, esta es una de las peores horas para transitar el centro y es un caos. Entonces, cuando perdemos de vista esto, no pasa por si es un privado o si es del Estado. El tema es saber para qué es esta herramienta y aplicarla y llevarla adelante y hacer las modificaciones que la exigencia diaria te va dando en función de tener un tránsito ordenado. Te consulto, Cari. El estacionamiento medido, la federación mercantil, propiamente dicha, tenía que encargarse de algunas cuestiones de seguridad vial, o sendas peatonales, no sé bien la letra chica de eso, no sé de qué tanto le correspondía a esta federación, ni tampoco sé qué tanto cumplió. ¿Vos estás más o menos justamente al margen de eso? Esta historia arranca en el 2004. Primero ADGE, después esa concesión pasó, que tenía tres tramos distintos, tres tipos de ítems, si se quiere llamar. El estacionamiento medido, si no me equivoco, fue en 2008, que pasa a manos de Federación Mercantil 2008-2009, y claro que tenía obligaciones independientemente del cobro por el estacionamiento en los lugares delimitados del casco céntrico. Cartelería, señalamiento, pinturas, es más, hasta en el pliego está detallado cuáles son las esquinas y los lugares en que debía hacerse esa demarcación y mantenimiento, tenía que haber complementos de campañas de educación vial. Un ítem que primero tuvo la primera concesión y después no se trasladó, que fue el control de las infracciones dinámicas. Había muchos rubros. Bueno, claramente nunca, la mayoría de ellos nunca las cumplió, nunca se le exigió el cumplimiento, entonces hay dos facetas en esto. El privado que no cumplió, pero también el Estado que no controló y no exigió que se cumpliera. Así que ha sido una concesión que vino mal barajada, mal llevada, nunca exhibió los balances. Nosotros en estos últimos tres años y en este que sigue, nunca hemos acompañado el aumento de la tarifa, porque no tenemos una estructura de costo que analice por qué se llega a la tarifa que se llega, y además una empresa que no cumplió. Entonces, para nosotros, válidamente podría haberse dado de baja esa concesión hace mucho tiempo, se podría haber suspendido incluso para analizar qué es lo que se estaba haciendo, tampoco se quiso, hemos ofrecido alternativas, ninguna de esas fue escuchada y hoy estamos en una situación que el estacionamiento medido no sirve, tal como está, no está legitimado por la sociedad, es un servicio que la gente rechaza porque siente y sentimos todo que no recibimos ningún servicio a cambio por lo que se paga, así que claramente ha fracasado, pero esto no quiere decir que, como te dije antes, el estacionamiento medido no sirva como herramienta, el tema es que así como fue llevado adelante realmente fracasó, como creo, yo lo he dicho otras veces, que el área de tránsito, no como área de personal, sino como área de gobierno, ha sido lo peor que ha tenido esta gestión. Estamos bajo emergencia vial, si no me equivoco, hasta diciembre de este año, pensás que hay que renovarla, renovarla, ¿qué se le puede dar a eso? Mirá, si vos me preguntás, salvo los controles que hubo al principio de la emergencia vial, que eran, así llamaban mucho la atención, muy aparatosos, casi que no se circulaba, no ha habido otras medidas trascendentes. Nosotros en su momento lo señalamos y también señalamos la necesidad de que esa emergencia vial tuviera una revisión inmediata a fin de ese año, porque teníamos que tener una guía si estábamos yendo hacia el lugar correcto. Cuando vos tomás los diarios de cualquier día de la semana y ves que el día anterior hubo no menos de 4 o 5 choques, que hemos tenido consecuencias lamentables en los accidentes, a riesgo de la vida, de pérdidas y de lesiones, te das cuenta que en realidad la emergencia vial tampoco sirvió. Porque si no apuntás a concientizar, a hacer entender a la gente, si no lográs una identificación de la medida con la gente, que en definitiva hay una responsabilidad individual en cada uno de usar el casco, de marcar correctamente, de respetar las leyes de tránsito, si vos no lográs una concientización y de entender que tenemos un gran problema en la ciudad con el tema del tránsito y las consecuencias de los accidentes, difícilmente pueda avanzar. Yo creo que así, lamentablemente, la evaluación a luces por lo que se ve en las estadísticas de accidentes, lamentablemente ha fracasado. Ya tendremos tiempo para hablar de estacionamiento medido y demás, porque va a ser un tema que va a dar letra para charlarlo. Recién hace minutos atrás mostrábamos una nota acerca del maltrato animal, las multas y demás. ¿Crees que esto todavía hay que darle una vuelta de rosca a las personas que no se comportan como debe ser con los animales? También hay que mencionar que dentro de su campaña y dentro de su espacio hubo un fuerte apoyo a los animales con todo lo que ya conocemos que han recorrido la costanera, los barrios, el propio candidato a intendente aquí también mencionó el tema. ¿Siempre es para mejorarle un poco a eso? Sí, yo creo que la semana pasada aprobamos una ordenanza que yo había presentado en un proyecto que tenía que ver con esto, con algunas figuras como contravenciones en el maltrato animal, que yo lo decía en el momento de presentar el proyecto y en la fundamentación, que era más allá de la multa que se pone ahí, las conductas, uno buscaba dar un mensaje a la sociedad en el sentido que las autoridades instalen este tema como una problemática real y la necesidad de revisar las conductas de los humanos respecto de los animales. Para mí es un tema que siempre está en la agenda y creo que hemos dado un gran paso, pero ¿qué es eso? Solo un paso. Y que hay muchas cosas pendientes que como municipio podemos hacer y que también hay que apelar a que la gente tome conciencia de la responsabilidad que significa tener un animal, que no es un objeto, que no es un juguete, que no es una cosa, que necesita cuidado, salud, una buena alimentación, tenerlos en lugares adecuados y que no se repitan conductas que lamentablemente vemos a diario de abandono, de maltrato, de tenerlos atados y demás. Gracias a Dios, a nivel nacional, en diputados hará 15, 20 días, se avanzó con el despacho de sanción para modificar la ley que tiene 65 años. Mira si tendrá años y que hay que actualizarla y creo que si eso avanza vamos a tener una muy buena ley para resolver los hechos más graves, pero también hacía falta dar una mirada como municipio. Yo estoy muy agradecida del acompañamiento del resto de los concejales de la semana pasada en poder sacar una norma que dé una mirada realmente de respeto hacia el animal como tal y poder hacer entender a la gente que no se pueden tener tratos cuereles, que hay que ser responsables, que hay que tenerlos correctamente y Villa María siempre ha estado una avanzada en algunos temas y este ha sido una vez más uno de ellos. Jari, recién mencionabas a los concejales y te pregunto, ¿cómo ves al nuevo consejo deliberante? Creo que va a ser un consejo interesante porque van a ver marcadas bien dos posiciones, nosotros venimos trabajando no solo desde la campaña sino ahora después de esto, creo que vamos a hacer un bloque compacto, homogéneo, que tenemos algunas miradas en cuanto a cómo queremos llevarlo adelante y creo que va a ser interesante, aparte vamos a ver cómo queda el escenario definitivamente conformado en cuanto a lo nacional, pero creo que se va a venir un consejo interesante con personalidades muy fuertes, con gente que tiene mucho también contenido y formación en diversos temas, así que tengo buenas expectativas para lo que se viene. Bueno, nos queda un solo tema para tocar de los que te propuse, que son ni más ni menos las elecciones, las PASO. Pausa cortita, breve bloque y cuando regresemos con Karina Bruno vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con las PASO, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Hay bastantes curiosidades que se van a dar ahora, el jueves en Córdoba, debes estar al tanto, así que vamos a hablar de eso.